Hotel Bonalba, buenas tardes. Soy Sandra, ¿en qué puedo ayudarle? Buenas tardes, me pasa con el director, por favor. ¿De parte de quién? Soy Enrique Tablas, el gerente del hotel. Un momento. Lo siento, señor Tablas, en este momento el señor Molina no está en su despacho. ¿Quiere dejarle algún recado? Sí, por favor. Comuníquele que la reunión de mañana será a las 11 y no a las 10. De acuerdo, se lo diré sin falta. Gracias, hasta luego. Buenas tardes, señor Espineda. ¿En qué puedo ayudarle? Buenas tardes. ¿Sabe usted dónde podemos alquilar una bicicleta? En el Paseo Marítimo hay muchas puestas de alquiler y son muy baratos. Sin embargo, les recomiendo que suban al Faro. Allí encontrarán un servicio municipal de alquiler de bicicletas. Es gratuito y lo único que piden es una fianza de unos 20 euros que le devuelven al final del día. Qué bien. ¿Y cómo se llega al Faro? Pues al salir del hotel sigan recto hasta la Plaza del Mayo. Cojan la primera calle a la derecha y luego sigan recto por la Avenida Colón hasta el final. Uy, ¿está lejos? Pues se tarda una media hora andando. Si prefieren, en la Plaza de Mayo pueden coger el tranvía que les llevará al Faro. Tarda 10 minutos en llegar y pueden disfrutar de unas vistas preciosas. Vale, muchas gracias. Hasta luego. Recepción, dígame. Buenas tardes. Llamo desde la habitación 236. Soy el señor Mendizábal. ¿Podría despertarme mañana a las 6, por favor? Tengo que estar en el aeropuerto a las 8, así que si puede llamarme un taxi para las 7, se lo agradecería mucho. De acuerdo, señor Mendizábal. Le despertaremos a las 6 y a las 7 el taxi estará esperándole delante de la puerta del hotel. Gracias. Buenas tardes. ¿En qué puedo ayudarte? Buena, es que habéis reservado una habitación doble y me han entregado la llave de una habitación individual. ¿Me dices tus apellidos, por favor? Ara Palacios. Un momento, que compruebo los datos que tengo. Sí, aquí está tu reserva. Habitación doble, media pensión, hasta el día 26. Es la habitación 315. Ah, es que me han dado las llaves de la 215. Lo siento, se han debido de equivocar. Aquí están las tuyas. Habitación 315, en el tercer piso. Gracias. Hola, buenas tardes. Verá, es que son las 5 de la tarde. Acabo de entrar en mi habitación y está todo patas arriba. Pero, ¿qué servicio es este? Disculpe, señor. Creo que la camarera de piso se ha olvidado. ¿Cuál es el número de su habitación? La 305. Voy a contactar a la camarera de pisos y le digo que suba inmediatamente. Lo siento mucho por este inconveniente. Si le parece, puede tomar un aperitivo en el bar del hotel mientras arregla en su habitación. Vale, de acuerdo. Espero que no vuelva a pasar. Recepción, dígame. Buenas tardes. Estoy deshaciendo las maletas y me he dado cuenta de que no hay bastantes perchas para poner la ropa en el armario. Ningún problema, señora. Se la subimos enseguida. Además, querría una manta más, por favor. Es que hace frío y la calefacción ya está a tope. No se preocupe. Ahora se lo digo a la camarera de pisos. ¿Desde qué habitación me está llamando? Desde la 114, en la primera planta.